jajajaja ese es el niño papi le hago así si suéltala ya ahi no pongo los pies no te montes me gusta el Lambo ¿cuál te gusta? el Lambo ¿no te gusta? ¿como que el Lambo no te gusta? pues yo tengo un Lambo ¿como que el Lambo no te gusta el Lambo? no me queremos este mas claro hey ay 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 ay